El Chihuahua, el que obtiene el segundo lugar más cercano a la gobernadora que triunfa, lo era, estaba ahí y es coordinador de programas de bienestar y están trabajando. Los que fueron adversarios, contendientes, rivales por la gobernatura de Chihuahua, juntos, hasta lo subrayé, esa civilidad política, esa urbanidad política no se ve, pero en otros lugares del mundo, es un ejemplo. Entonces, ¿cómo no se va a lograr eso aquí, Baja California? ¿No le parece, gobernador? ¿Va a cerrar? A ver, véngase para acá. Un abrazo, con todo cariño, eso es todo. Mira lo que está provocando. No, lo que hizo usted, señor gobernador, eso nos alegra.